Los shader caché. La verdad yo ya había dejado de lado esto porque los shader fueron, entre comillas, descontinuados debido a que las versiones de Yuzu recopilaban los shader con un nuevo formato. Este vídeo creo que lo publiqué más o menos como hace dos años atrás más o menos y si estoy casi seguro lo borré porque ya había dado cuenta nueva y ya había dejado de lado el tema de los shader y no tenía sentido seguir hablando de esto en el canal. Pero bueno he vuelto con una guía de shader para emulador de switch LOL en donde en esta guía te voy a explicar qué son los shader o shader caché que como se mencionan normalmente. Te enseñaré a cómo instalarlo en tu emulador y a cómo transferirlos a diferentes emuladores. Principalmente esto lo vamos a ver en Ryo Jinx que es el emulador de switch en la actualidad y también lo vamos a ver con la familia de emuladores que se llaman los Yuzu, Suyu, Sudachi que son dentro de la misma familia. Hay no sé cuántos más pero esos son como los principales. Entonces primero que nada ¿Qué son los shader? Según la definición de Google que encontré por ahí dice el shader caché es una función integrada dentro de las tarjetas gráficas modernas, se diseña para la aceleración del proceso de representación de los gráficos en 3d mediante archivos guardados de versiones precompiladas de los sombreadores usados en un juego. Definiéndolo en mis palabras es el archivo que te guarda los movimientos o las acciones del juego y con esto nos permite que el juego no tenga que volver a cargarlos y lograr que el juego ya vaya más fluido permitiendo que no tengamos tantos tirones en el juego. Entonces es súper importante tener esto en consideración. Cada emulador tiene diferentes formas de entregar los shader o el archivo en cuestión del que estamos hablando en este vídeo. Y para el caso de Yuzu o Sudachi o todos los que sean de esa familia, como ya les comenté hace años atrás en el en el vídeo que subí y también en el Discord que también me lo han preguntado varias veces, es que Yuzu o Suyu genera su shader en base a tu computador, a tu PC y eso va a ser en base a los componentes que tenga tu PC y sólo te va a funcionar a ti. A ti o en caso de que tengas a alguien o algún amigo que tenga exactamente los mismos componentes de tu PC o en caso de que tú por ejemplo si quieres formatear tu PC puedes hacer un respaldo de tu shader, los guardas y luego cargan los shader en tu PC porque van a ser esos shader que fueron creados con tu PC. En el caso de Ryujinx no es así el caso y es una de las nuevas ventajas que podemos utilizar a favor para el tema de los shader y compartirlos con otros que usen el emulador. Entonces por ejemplo si conoce a alguien que ya se terminó un juego que ustedes quieran jugar, les pueden pedir que les comparta su shader para poder jugar su juego de una forma más fluida y con menos tirones. De hecho eso es lo que vamos a comenzar a hacer en este canal y en el servidor de Discord. Si yo por ejemplo o si alguien se terminó el X juego puede compartir los shader y los vamos a generar una base de datos para poder ayudar al resto. Entonces por ejemplo en el caso de Suyu por ejemplo nosotros si le damos clic derecho a cualquier juego nos va a dar la opción de abrir caché de canalización transferible. Si abrimos esto aquí aparecen los shader caché del en este caso es el Monster Hunter G Ultimate y vienen en ese formato. Eso nosotros los copiamos, lo guardamos, abrimos el emulador y en el caso de que sea en un diferente computador no no les va a funcionar. Ya así que tengan ojo en eso. Solamente tiene que ser su computador igual. Y ahora en el caso de Ryu Jinx que ya quedamos claro de que tiene que ser cualquier computador simplemente por ejemplo en este caso yo tengo los shader del Monster Hunter G Ultimate. Los voy a copiar, los selecciono todos, los copio, clic derecho copiar y acá nos vamos a el juego, le damos clic derecho y nos vamos acá abajo donde dice gestión de caché y vamos acá donde dice abrir carpeta de caché de sombreado y acá vamos a pegar nuestro shader. Cerramos esto y aquí empieza a compilar el sombreado de caché que no son tantos pero empieza a cargar. Eso va a depender del juego que nosotros y del avance de los shader que nosotros tengamos y ahí vamos a poder jugar sin ningún problema. Oye algo súper importante que se me olvidó mencionar en este vídeo es de dónde sacamos los shader, cierto? Hay mucha, como ya les dije los vamos a compartir en el discord del canal, vamos a compartir ahí los que aporte yo y los que aporte la comunidad pero también usted coloca el nombre del juego en su navegador, coloca shaders, shader caché y hay muchas páginas en reddit, en en discord, en diferentes discord, incluso hay unas wiki donde también usted puede pillar diferentes shaders, eso vaya a depender del juego. Tiene que tener en cuenta obviamente como ya les dije si es que son para Yuzu o son para Ryujinx. Miren aquí por ejemplo en esta wiki de shader tenemos shader de diferentes emuladores porque no solamente aplica esto para emulador de switch, aplica también para diferentes emuladores. Entonces aquí tenemos por ejemplo Citra Ryujinx y aquí tenemos harto shader que usted puede configurar. De hecho si quiere confirmar también viene el shader con la gpu con la que se cargaron y crear. Ya? Así que haga el testeo, descárguelo y utilice todos estos archivos. Y aquí está el número de shader que se ha realizado. Mientras más alto es porque es mejor. O sea, si usted encuentra un shader del Pokémon Escarlata que tiene 500 shaders y luego encuentra otro que tiene 3500 shaders, quédese con el de 3500 shaders porque tiene más archivos que les va a ayudar a que el juego tenga menor cantidad de tirones. Así que eso sería el vídeo del día de hoy. En resumen, con Suyu, Yuzu se puede, pero va a tener el problema de que si no tiene el mismo computador del que se los compartió, les va a tirar error y en el fondo no va a pescar los shaders que usted acaba de cargar. En el caso de Ryujin es diferente la cosa. Así funciona. Así que vamos a tener, vamos a empezar a crear una nueva base de datos en nuestro Discord que es donde podemos compartir estos tipos de archivos. Y nada, si usted tiene, se terminó un juego y quiere compartir los shaders, obviamente en Ryujin lo puede hacer. Y si lo quiere hacer para Yuzu suyo también lo puede compartir, pero tiene que dejar los componentes que tiene su PC para ver si a otra persona le sirve o no. Bueno y en estos momentos están apareciendo los miembros del canal. Si usted necesita asesoría privada, más directa conmigo o con los otros administradores del canal, te puedes hacer miembro del canal con el botón que está debajo que dice unirse. Hay varios niveles, eso ya también depende del apoyo que quieras darle al canal. Canal, lo dije como el pico. Suscríbase, denle like y todas esas weas que dicen los youtubers. Y porfa, comentenme qué otra guía o ayuda les gustaría que trajera al canal, ya que la vamos a tener en consideración. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau cabros, chau 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 chau.